¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de guionistas, productoras, fotógrafas y especialistas en temas del audiovisual, cómo nos estamos mirando a través del cine, cómo nos estamos pensando en ese momento que exige hablar y detener las violencias contra las mujeres, promover el respeto a la diversidad sexogenérica y también una cultura de la equidad y la no discriminación. Hoy ponemos en la reflexión el tema de los cuidados. ¿Cómo estamos viendo este asunto las mujeres en quienes recae este trabajo? ¿Es un derecho? ¿Cómo impacta todo eso en nuestra vida laboral? Así es que hoy les invitamos a un programa muy interesante, lo vamos a abordar desde el terreno académico y desde el terreno vivencial. Acompáñenos. Pues estamos aquí ya listas justamente para comenzar con este programa que estoy segura va a ser mucho, mucho de su interés. Déjame presentarles primero a Elisa Gómez. ¿Cómo estás, Elisa? Tú desde el 2009 estás como coordinadora de diálogo político de la Fundación Frederick Heber. Tienes una maestría en gobernanza global y además una especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, LAXO. Bienvenida. Gracias. Y bueno, David Ruiz, tú nos vas a compartir tu experiencia muy interesante. Tú eres un director creativo de contenidos de ficción multigénero, multiformato. Has trabajado en varias televisoras y en productoras independientes. Y bueno, pues lo interesante es que eres un hombre que está a cargo de los cuidados mientras ella, tu pareja, tu esposa va a trabajar. Y ahora vamos a conversar justamente sobre tu experiencia. Muchas gracias y bienvenido. Gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, ¿qué te parece, Elisa, si empezamos para poner un piso, digamos, de conversación y de entendimiento? ¿Qué entendemos por el tema de los cuidados? Aunque pareciera obvio, pero creo que tiene varias caracterizaciones y una definición, pero como con varias características. Adelante. Pues mira, ya hay un consenso regional en el que se definen a los cuidados al menos de tres formas. Como una necesidad vital, todas las personas necesitamos cuidados para existir, para que estemos con bienestar. Entonces es todo aquello que requerimos para estar bien, para sobrevivir y para poder seguir reproduciendo la especie humana. Entonces va desde alimento, higiene, vestimenta, vida, todo lo que tiene que ver con emociones, crianza, cultura. Entonces todo aquello que podamos responder para lo que necesitamos para vivir. La otra gran definición es el cuidado como trabajo. Esto significa que todo lo que acabo de decir, pues pasa por un proceso de trabajo. Alguien tiene que cocinar, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que llevar a un enfermo al hospital, alguien tiene que poner una inyección, alguien tiene que cambiar un pañal. Todo eso es el trabajo de cuidados. Y finalmente, el cuidado como derecho. En este país justamente estamos tratando de reconocer los cuidados como un derecho humano. Y esto pues significa que todas las personas, como lo acabo de decir, tenemos el derecho a ofrecer cuidados, a brindarlos, a recibirlos, pero también a autocuidarlos. Y en esas tres, digamos que dimensiones, es como se está entendiendo los cuidados, como se está queriendo colocar, como dicen las economistas feministas, al centro de la vida. Y yo diría no solo al centro de la vida por la importancia que tienen, sino al centro de la política que permita reorganizar los cuidados de una manera mucho más democrática y corresponsable, porque hoy en día no es el caso. De cualquier forma, ya lo vamos a ir desmenuzando, pero el tema de los cuidados en tanto derecho ya tiene una corresponsabilidad donde participarían Estado, sociedad, iniciativa privada. Pero ahora, si te parece, lo vamos viendo más adelante. David, cuéntanos cómo es tu experiencia en tanto, pues llamémosle cuidador del hogar, ¿no? Sí, 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 en gran parte viene a partir de la pandemia, que nos cambió la vida a todos. Estábamos muy acostumbrados, mi esposa y yo, a trabajar en oficinas como ejecutivos. Mi esposa es productora de televisión, también es productora digital, de audios. Y lo mío es un trabajo mucho más creativo. Yo, junto a los guionistas o a los creativos, les digo, a ver, el proyecto se trata sobre esto, hay que irlo creando, el universo y todo. Entonces, no necesito forzosamente, aunque conviene tener una junta en un cuarto de escritores y crear todo el universo de una serie o de una película o de una telenovela o de lo que quieras, conviene estar ahí porque esta convivencia no funciona, pero no es indispensable para escribir. A la hora de escribir es un trabajo más solitario y más introspectivo. Mi esposa, como productora, su trabajo sí es mucho. ¿Cómo vas a producir? Vean simplemente esta producción. ¿Cómo vas a producir si no estás ahí? Es mucho más difícil. Entonces, a partir de la pandemia, yo empecé a dar cursos, empecé a dar asesorías online. Mi esposa empezó a hacer trabajo online, pero como productora era mucho más difícil. Entonces, ella sí empezó a buscar y a salir fuera de oficinas la oportunidad de producir, mientras que yo dije, no, pues yo me hago cargo de, tenemos un hijo que acaba de cumplir 16 años, pero pues en la pandemia tenía 14, 13 años. Entonces, ¿cuándo más necesitan cuidado? Entonces, estar encerrado para todos fue, yo creo que fue muy difícil. Sin embargo, los roles fueron cambiando y yo después de toda mi vida haber trabajado en oficinas con ejecutivos y con creativos, pasé a... Hacerlo en casa. Hacerlo en casa y poner un pequeño, ¿cómo te diré? Si necesitan, ¿dónde? Nos juntemos a escribir. Yo lo tengo, pero lo podemos hacer en una junta por internet. No pasa nada. Hacemos todo online. Entonces, yo me empecé a hacer cargo a quedar mucho más tiempo en casa que mi esposa y, por supuesto, o sea, yo no sabía cocinar un chocomilk. Yo un café me salía mal. Ya aprendí y parece que no lo hago tan mal. Entonces, eso. Te cuesta trabajo, por supuesto, porque es algo nuevo, pero te cuesta trabajo culturalmente porque el hombre no cocina y no se hace cargo de los niños o no hace camas o te cuesta trabajo porque no lo habías hecho antes y ya lo aprendiste a hacer. Yo lo aprendí a hacer y lo hago con muchísimo gusto. Además, estoy así viendo por el bien de mi familia. Qué mejor que eso, ¿no? Claro, que tu caso es uno o dos o tres, ¿no? Entre miles. Ahora vas a seguir contándonos cómo ha sido justamente este recibimiento a nivel cultural y ahí me gustaría, contigo, Elisa, remarcar esto, ¿no? O sea, el tema cultural. Estaba viendo, por ejemplo, esta encuesta en ASIC, esta encuesta nacional sobre el sistema de cuidados de 2022 y daban unos datos tremendos, ¿no? Es un trabajo evidentemente no remunerado, recae en las mujeres, o sea, una división sexual de trabajo que básicamente recae en las mujeres y, por ejemplo, en la Ciudad de México cada diez, de cada diez personas que realizan trabajos de cuidados, siete son mujeres y tres son hombres. Por eso te decía que eres uno entre miles. ¿Qué pasa en este sentido? O sea, el tema también es un asunto cultural, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a entrar ahí? ¿Cómo empezamos a transformar? Que no es fácil llevarlo a otros espacios o a otros hogares. Sí, pues el problema es efectivamente que en la gran mayoría de los casos e históricamente han sido las mujeres quienes se han hecho responsables de ese trabajo de cuidados. Y el problema no es hacerlo porque, como dice David, pues yo puedo hacer mi chocomil con mi café o estar cuidando a mi hijo y le causa placer, satisfacción. Mucho de este trabajo nos puede causar a las mujeres satisfacción, ¿no? Aquí el problema es esa sobrecarga en la que culturalmente parecería que las mujeres por naturaleza estamos programadas para cuidar que es una obligación aunque puede o que lo hacemos mejor también y que los hombres pues están mandatados para salir al trabajo que es fuera de los hogares. Aquí lo que nos dice David es que resulta que ese trabajo en algunos casos, en algunos oficios puede ser al interior y a la inversa. Pero este cambio de roles que David experimentó pues fue por una circunstancia, ¿no? Entonces, si hay un problema cultural como lo acabas de decir, la división sexual del trabajo que lo que dice es mujeres al interior de los hogares hacer estas tareas, hombres, proveedores a salir, a buscar y demás. Y como lo dice la ENASIC y el dato que acabas de citar, el problema entonces es que lo hacen en su mayoría las mujeres, que ese tiempo que dedican a este trabajo, el problema es que este trabajo no es remunerado y no solo no remunerado sino no reconocido. ¿Cuántas mujeres seguramente en sus casas llega el varón y pues ¿qué haces? ¿o qué hiciste todo el día? Porque yo vengo de trabajar de una jornada de oficina de ocho horas de transporte y llego a la casa y resulta que la mujer está agotada y la sorpresa cultural, social, que es una barbaridad, es decir, bueno, ¿y usted qué hizo señora todo el tiempo? Si usted no hizo trabajo, ¿no? Pues ¿cómo no? El problema es que es un trabajo que no es remunerado y que no es reconocido. Entonces, este quiebre que quizá en la experiencia de David se debió a la pandemia y a una posibilidad de invertir los roles, pues es lo que necesitamos que el Estado haga ese quiebre a través de diferentes mecanismos. Uno puede ser el reconocimiento del cuidado como derecho, otro, que es el nombre que lleva la encuesta que acabas de mencionar, es que el Estado construya un sistema integral de cuidados que permita que estas necesidades de cuidado sean atendidas de forma corresponsable, al menos entre el Estado y el Estado principalmente, entre el mercado, o sea, aquí importa mucho quién es el patrón, en este caso el sector privado, acá en el caso de David no sé quién sería esa parte del sector privado, pero es quien ofrece el empleo, digamos, y que también está obligado a generar condiciones, por ejemplo, como permitir a David trabajar en casa. Bueno, pensando en que David puedo intuir que es un freelance, entonces que a lo mejor no hay una obligación de estar en esta oficina. Entonces dijimos, el Estado, el mercado, los hogares, las familias y la comunidad. Entonces, la idea es que un sistema integral de cuidados, entendido como un conjunto de programas, políticas, servicios, hasta infraestructura es importante en este caso, esté echado a andar para que las personas, hombres o mujeres, pero principalmente mujeres, por lo que ya dijimos, tengan la posibilidad de dedicar tiempo al cuidado, pero también a una labor remunerada, por ejemplo, que ahora más adelante me gustaría que conversáramos sobre esta ley o esta iniciativa de ley que está parada en el Senado desde hace varios años y que justamente apunta a eso que tú estás comentando de cómo establecer una corresponsabilidad entre la sociedad, la iniciativa privada y el Estado, pero si quieres ahora entramos ahí a ese tema porque me parece que es fundamental, tendríamos que seguir empujando para que esa ley se haga realidad. David, ¿cómo te ven tus pares? Es decir, creo que eso es lo interesante, ¿no? Fíjate que sí, sí, sí es importante. Yo llevo 25 años un poco más creando contenidos, principalmente de ficción y sí he visto que la mujer va ganando espacio en las producciones y en las televisoras y en las empresas de medios, pero son tres pasos para adelante y dos para atrás. Es difícil. El hombre no está dispuesto a caer, o sea, este es mi coto de casa, yo aquí, aquí caso, aquí trabajo, no te metas. No es fácil, no es fácil para el hombre tampoco. Como no es fácil internamente el decir me voy a quedar en casa, pero pues entonces ¿qué está haciendo? Actualmente estoy colocado en una serie en España, estoy arreglado en una novela maravillosa de una amiga entre otras cositas que van cayendo. Mis pares, grandes amigos míos desde los cinco años han crecido con esta idea y esta obsesión como yo crecí con eso. O sea, yo tuve una educación medieval, o sea, mi papá tenía súper definidos los roles de hombre y de mujer y hacia dónde. Y muy bien, aunque mi papá se hizo cargo de mí cuando yo era bebé, cosa rarísima y sí me ayudó mucho, pero ahorita es lo más normal ver a un señor con una carreola. Hace 20 años era difícil. Pensable, sí. Impensable. Y mis pares sí te ven, es muy raro porque el ser hombre y ser hombre de generación X como yo es difícil porque es un constante estar demostrando no solo que eres hombre sino que eres excepcional como proveedor, como... Además tienes muchas mujeres y además agarras a golpes a todo mundo y además, o sea, me han tocado casos ridículos, te sientas así y te cuestionan y dices, no sé una pierna. En algún momento en una oficina quería apuntar un teléfono, agarré uno de estos papelitos que se pegan, post-it, y me pongo a escribirlo y era rosa y un tipo se burló de mí porque era rosa, ¿me entiendes? Entonces, constantemente tienes que estar... Demostrando. Demostrando que eres mejor que el otro y creces con eso y durante muchos años yo lo llevé y es difícil, es difícil y además te juegas la vida. ¿Tienes hijos o hijas? Tengo un hijo, un hijo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años, somos amigos, nos llevamos muy bien. En efecto, estoy freelanceando, meto proyectos, veo hacia dónde, empiezo a mover proyectos de varios lados, en algunos me va muy bien, en otros pueden pasar bastante tiempo. Sin embargo, cuando cae el dinero es, vamos a pagar deudas, vamos a esto, vamos al otro y vamos a darnos lujos y vámonos de viaje. Y cuando no, pues vamos a medirnos. Finalmente, y te digo, amigos que yo he tenido desde los cinco años, si son de, que siguen con esta, con esta imagen y esta idea y les ha sacado mucho de onda, amigos queridísimos míos, les, les ha movido el tapete ver que yo les digo, no, ¿sabes qué? No voy a ir de fiesta porque mañana tengo que entregar esto y tengo que estar escribido toda la noche y además tengo que llevar al niño a la escuela y además tengo que, oye, ¿qué? ¿tu mujer entonces qué? No, su mujer hace mucho más que yo, créeme. Pero, todo se trata de priorizar. Ahora, si tu imagen de macho pesa tantísimo sobre ti, pues entonces vete por ese lado, adelante, estás en todo tu derecho, vas a sufrir muchísimo y te vas a jugar la vida en cada esquina con alguien que te vea feo. Así de fácil, porque si es el que me ves, güey, y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tú eres el macho alfa. Todo un tema, ¿no? O sea, ahí en, y justamente en ese, en ese sentido, Elisa, es algo normalizado, ¿no? Que las mujeres hagamos a veces dobles o triples jornadas, ¿no? Y entonces, pues es como tu mujer que dices, trabaja bastante, ¿no? Lo mismo que tú, pero en un, digamos que en una relación en donde se ha normalizado, que pues sea ella la que llegue y de todas maneras sobre el trabajo, digamos que del hogar, al cuidado y, y este acompañamiento que se necesita para los integrantes de esa familia, pues tiene un impacto también emocional, social, o sea, psicológico, ¿no? En las mujeres este tipo de, de dobles jornadas que tenemos normalizadas. Totalmente, incluso este, por ahí hay un estudio que dice, las mujeres en México estamos agotadas, las mujeres del mundo y aquí, este, escuchando a David, efectivamente hay todo un mandato cultural, un linchamiento social, cultural, que también inhibe que los hombres, este, por ejemplo, puedan ejercer su derecho al cuidado, pero por eso la importancia del sistema integral de cuidados o de una perspectiva de cuidados porque también a veces, además de este linchamiento cultural, no están dados los incentivos políticos, laborales, laborales, por ejemplo, los hombres no tienen una licencia de paternidad proporcional a la de las mujeres, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay hombres que aunque tengan la licencia no la toman o si la toman no la dedican para lo que está diseñada esa licencia, puede ser, pero es un poco ir cambiando esta cultura pero que se requiere también de una intervención estatal pues muy fuerte que vaya cambiando estos incentivos y que los hombres que deseen cuidar lo hagan en condiciones dignas como también exigimos que las mujeres tengamos condiciones dignas para ejercer ese trabajo, ese reconocimiento. Ahora, por ejemplo, en el Senado hubo un debate reciente sobre la reducción de la jornada laboral y yo un poco lo que proponía es decir, bueno, reducir suena bien, ¿no? Porque nuestros empleos por el tiempo de traslado y demás a veces resulta que son poco productivos, pero yo decía, ¿por qué no pensar en una nueva jornada laboral que incluso incluya trabajo de cuidados o trabajo doméstico y de cuidados no remunerado? imagínense un escenario en el que si yo te pregunto Jacaranda ¿cómo fue tu jornada hoy? Dijeras, dos dediqué al trabajo reproductivo y seis al trabajo productivo porque además ese trabajo de cuidados que no es remunerado es indispensable para que funcione lo que sí es remunerado. Entonces, todo ese trabajo que hacemos tiene que empezar a contar puede ser desde una jornada laboral, pero entonces necesitamos reconocerlo, medirlo, cuantificarlo, remunerarlo, hay todo un debate si el objetivo de esto es solo remunerar, porque se sabe que una simple remuneración si no hay este cambio de roles no tiene que ganar una batalla cultural, totalmente. Ese es el, y por ejemplo ¿cómo estaría México frente a otros países? O sea, ¿hay leyes que en otros países regulen el sistema de cuidados? Mira, al día de hoy así como está el avance de la agenda, México es el único país que tiene en una constitución que es la constitución de la Ciudad de México reconocido el derecho desde 2017. Eso yo te diría aquí un poco depende cómo veamos el vaso, Medio lleno, medio vacío. Este derecho lo tenemos reconocido en esta ciudad, pero eso no se ha traducido y yo sé que tampoco el proceso es tan automático y hoy en día no contamos propiamente con un sistema de cuidados en la ciudad como lo puede tener quizá el caso de la ciudad de Bogotá en Colombia. A nivel federal la reforma está detenida en el Senado pero ahí va, incluso en América Latina México es como una referencia porque ha optado por ese camino de reconocimiento constitucional. Hay abogadas que dicen que no se requiere ese reconocimiento para garantizar el derecho. Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados que no pasó por un reconocimiento constitucional. Entonces basta con reformar algunas leyes, imprimirles una perspectiva de cuidados y yo digo que es como un gran rompecabezas, ¿no? Seguir demandando que la licencia de paternidad, por ejemplo, sea más amplia. Ahora vengo de Dominicana y escuché que, por ejemplo, en el caso de Dominicana, entrar al hospital y cuidar a un enfermo solo puede ser una mujer. Entonces eso es un cambio de un reglamento, ¿no? Entonces puede haber pequeños cambios que vayan conformando y poniendo las piezas de este gran rompecabezas que pasa también por este cambio cultural en donde me parece que los medios de comunicación tienen un rol extraordinario porque también es a través de la cultura donde hemos aprendido qué roles nos compete a cada género supuestamente. Y campañas y hacer un montón de cosas para lograr eso. Si yo te preguntara cómo te ha cambiado esto la vida, ¿qué dirías? Fíjate que yo creo que para bien conozco, paso mucho más tiempo con mi familia, conozco más a mi familia. Una anécdota rapidísima de un amigo de estos que tiene ciertos prejuicios exactos. El otro día platicaba que su papá que en paz descanse murió hace poco fue a visitarlo y estaba con su nieta, con la hija de él, tirado en el piso aventándola y jugando y él le dice oye, ¿por qué nunca hiciste eso con nosotros? Por idiota. Realmente por nosotros quedarnos en este rol nos perdemos de grandes placeres como jugar con tu niño, no solo con tu nieto, con tu propio hijo en el piso y como eso es verlo crecer y como eso es ayudar y mejorar tu casa lo más posible y como eso es mejorar su educación y como eso es también ver por tu pareja qué le hace falta, en qué la puedes apoyar, hacia dónde. Es entre los dos crear algo que vale la pena y que va a estar por encima de cualquier prejuicio, cualquier norma cultural, inclusiva de cualquier ley. Por finalmente lo que más importa en mi caso muy personal mi familia lo es todo y yo creo que gran parte de nosotros somos así. O sea, el mexicano el otro día vi una encuesta espero que sea cierta el mexicano tiene unos horarios de trabajo verdaderamente brutales comparados con los del resto del mundo y en medios en medios trabajar 13 horas diarias es normal es normal por supuesto que te quemas y también tenemos que dejar de ver cómo era el tipo que se cae y se rompe un brazo y sigue trabajando y dice no sabes qué es el hospital o sea no tienes por qué una explotación laboral es heroico es un trabajo y finalmente muchos de nosotros damos la vida y nos hemos puesto camisetas de distintas empresas y eres un número ¿para qué no? eres un número finalmente entonces ve por tu familia antes y ve por ti mismo ya después verás por tus amigos y por tu sociedad y por el resto con la gente con la que creciste pues ya tienes el primer granito de arena lo estás poniendo tú y bueno enhorabuena la verdad pues yo te felicito creo que tu testimonio tu propia vivencia sin duda pues es ejemplar y yo creo que tendría que seguirse compartiendo en muchos sentidos así es que muchísimas gracias David por estar aquí Elisa también por compartirnos tus reflexiones y pues estar pendientes o sea seguir ahí informándonos sobre todo este tema y a ver qué pasa con esta pues con esta gran reforma que se espera del Sistema Nacional de Cuidados ojalá que pronto pueda ser una una realidad e ir avanzando poco a poco como tú decías ¿no? Sí total y como dice David esperemos la ley pero mientras tanto necesitamos ciudadanas ciudadanos exigiendo ese derecho ejerciéndolo entonces mientras llega la ley así es por acá hay que avanzar también muchas gracias gracias Elisa gracias hasta pronto gracias a todas todos todos por habernos acompañado y los dejamos como cada emisión con nuestro glosario nos vemos la siguiente el cuidado debe de ser reconocido como un trabajo y un derecho humano para construir equidad y bienestar social así es nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!